El Derecho Procesal Penal La incompetencia es aquella falta de aptitud o de facultad de un órgano jurisdiccional para conocer un proceso en materia penal, lo cual puede generar el planteamiento procesal de excepciones como una medida de defensa. El Derecho Procesal Penal En ese sentido vamos a ver en qué consiste la incompetencia por razón de materia. La incompetencia en razón de materia implica la garantía y el derecho a un juez especializado como componente del derecho al juez natural que hemos visto, si ustedes recordarán, en las primeras clases y este a su vez como componente, como parte de la garantía del debido proceso. El Derecho Procesal Penal El Derecho Procesal Penal El Derecho Procesal Penal El Derecho Procesal Penal Asimismo, tenemos que mencionar que la excepción de incompetencia en razón de materia justifica una necesaria resolución previa a cualquier otra solicitud de las partes. El Derecho Procesal Penal Se lo pondrá a disposición también de la autoridad competente. La inobservancia a las reglas de la competencia por razón de materia producirá nulidad de los actos. En ese sentido, al existir nulidad de actos se volverá hasta el vicio más antiguo. El Derecho Procesal Penal Incompetencia por razón de tesitorio El Derecho Procesal Penal El procedimiento penal ha previsto diferentes posibilidades para determinar la competencia tesitorial de las autoridades jurisdiccionales, llámense jueces, tribunales en materia penal. Y va a señalar que son competentes El juez del lugar de la comisión del delito. En este sentido, tenemos que decir que el delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado. También podrá ser competente el juez de la residencia del imputado o del lugar en el que éste se ha habido. También puede ser competente el juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho. También cuando el delito cometido en tesitorio extranjero haya producido efectos en tesitorio nacional. En ese caso, conocerá el juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el que hubiere prevenido. Seguimos con la incompetencia por razón de tesitorio y cómo se determina esta competencia en los jueces de materia penal. También será competente, en caso de tentativa, el juez del lugar donde se realizó el comienzo de la ejecución o donde debía producirse el resultado. Cuando concursan dos o más jueces igualmente competentes, conocerá el que primero haya prevenido. En este caso, todos los actos que el juez que se considere incompetente por razón de tesitorio mantendrán su valor sin perjuicio que el juez competente pueda realizar las modificaciones que él crea y que considere pertinentes. Asimismo, tenemos que decir que serán competentes en razón de tesitorio los jueces que cumplan con cualquiera de las alternativas señaladas anteriormente, no siendo evidente que las mismas tengan que ser aplicadas por su orden ni que tengan un carácter excluyente entre sí. Basta con que cumpla una de las causales para que pueda ser competente. Asimismo, cuando se presente alguno de los casos de incompetencia, la parte que se crea afectada en un proceso penal podrá interponer la excepción de incompetencia. En la misma disposición procesal que estamos viendo en este momento, se plantea que podrá aplicarse en el caso que se haya planteado esta excepción de incompetencia, podrá aplicarse normas del proceso civil. En este caso, podrá aplicarse la declinatoria o la inhibitoria, que son herramientas procesales que una de las partes puede utilizar para denunciar la falta de competencia de una autoridad. En ese sentido, diremos que la declinatoria se planteará ante la autoridad que se considere incompetente, pidiéndole, se separe del conocimiento de la causa y remita a todos los obrados, remita a todo el proceso, a la autoridad que se considere competente. En cambio, en el caso de la inhibitoria, si ustedes ven los cuadros, se presentará ante la autoridad a quien se considere competente. A diferencia de la declinatoria, se va a presentar ante quien uno crea que debe desresolver y conocer y substanciar el trámite penal. A él se le pedirá que se dirija de oficio a la autoridad que se crea incompetente para que ésta se inhiba y remita el proceso a la autoridad competente. Con esto estamos concluyendo lo que corresponde a la incompetencia y a las excepciones que se pueden plantear respecto de, en razón de materia, en razón de territorio. Les invitamos a todos a suscribirse, agradeciéndoles nuevamente por su atención. En pantallas tenemos la bibliografía, tanto de la música, también del texto, el apoyo y reiteradamente agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.